Bueno, como experiencia es venir a compartir. Trajimos dos equipos, armamos para venir, más que nada, a pasar un buen momento. Bueno, acabamos de perder la final de Copa de Plata y quedamos con el otro equipo en octavo de final de Copa de Oro. Así que, ¿no? Un buen comienzo de partido. Después fuimos decayendo, volvimos a levantar y bueno, así quedamos. Experiencia muy, pero muy buena. Es súper recomendable para hacerlo con los chicos. Profe, agradecimientos por este viaje. Agradecerle al Club Argentino, que es el que nos da la posibilidad de poder viajar. En segundo lugar, la Municipalidad, que nos dio una mano tremenda para que podamos venir. Y a los papás, que siempre están y acompañan y nos ayudan con todo.